¿Qué pasa con el abuelo de la pescada? Que luego se hizo cargo de mi padre y yo empecé a trabajar con él. Tenía que subir a los pisos, pero en el ascensor no me dejaban porque decían, no, que huele a pescado. Y en algunos sitios tenía que subir seis o siete pisos por hacer salombros. Cuando llegan los 23 años, mi padre compró pescaderías colinesas y yo fui a luchar. Me puse al frente de ella y hasta hoy, a las cinco y media de la mañana ya estamos aquí, algunos. Luego ya va entrando y vaya llegando el pescado. Abierto al público hasta por la tarde, hasta las seis. Pero luego aquí en el interior hasta las ocho o doce de la noche. Lo nuestro es pescados frescos y desde luego no de cultivo. Antes pasábamos un frío, las pescaderías no estaban bien, nada, vendíamos a la calle. Yo he tenido que sacar el pescado a la calle y estando helando y cayendo los chupiteles de hielo. Desde los 14 años, íbamos aquí. Ahora es mucho más fácil y todo. Somos gemelos, pero soy de distintas madres. Centralicé a todos los clientes, todos los hoteles, restaurantes de Madrid, restaurantes de provincias, a Casa Real, presidencia del gobierno. Los he servido a todos y los sigo sirviendo. Un marisco, en un momento determinado, llama a uno y si no lo tenemos aquí, en una hora lo tenemos en Madrid. Un día, un japonés en el restaurante mío, pues no sabían lo que era y estaban cortando los protebes con cuchillo y tenedor. A mí no me han regalado nada, que he trabajado todas las horas del día. Que hay que ser amable y agradable con el público, ser vicial y no engañarle. Y ser serio y tener palabra. Es lo que he hecho. Y les voy a decir una cosa, con esa línea quiero llegar hasta el último día de mi vida. Y les voy a decir una cosa, con esa línea quiero llegar hasta el último día de mi vida.